Música Bienvenidos y gracias por dejarnos entrar a nosotros en la casa de ustedes Gracias por estar del otro lado Hoy celebramos nuestro programa número 50 Quiero decir, yo creo que merece un aplauso para todos nosotros Y para todos ustedes también, por acompañarnos siempre Es un número, ¿qué es el programa 50? ¿Es aniversario de oro? Oro, oro O el año 50, no sé si llegaremos Vamos con el oro Vamos a intentarlo Así que gracias a todos ustedes y al equipo que está detrás de Cámara, Producción, Andrea A todos, son muchísimos, esto es un gran equipo Así que gracias, estamos muy contentos ¿Cómo andan? Buenas noches Hola, buenas noches Muy bien, muy bien Hoy vamos a tocar un tema, ya vamos a presentar a los invitados del día de hoy Realmente que, digamos, nadie escapa a esto, ¿no? Porque cuando hablamos de otros temas Incluso jubilación también es un tema que... Pero este, el de la vivienda Todos tenemos y necesitamos vivir bajo un techo Para nada, históricamente, tenés el problema de que tenés el costo de la tierra muy, muy caro En relación a otras localidades Eso te tira para arriba cualquier tipo de costo Pero hoy además estás en el tema de la salida de escala Entre lo que cuestan las cosas y lo que está cobrando la gente Claro, claro Y siempre fue el sueño, ¿no? De la casa propia que la tuvimos desde chiquitos Totalmente Aunque ahora, me acuerdo que Gustavo Sánchez Romero Sí Nos contaba que las milenians ya no tienen esa cabeza Pero la nuestra siempre fue Bueno, se armó un debate cuando Gustavo dijo eso en el programa Si es una prioridad o no para las generaciones más jóvenes Este... La vivienda, el techo propio No sé Me parece que por lo menos para buena parte de los argentinos Para nuestra generación Lo es Es como una cuestión cultural, pero es muy fuerte Es como dar un paso central y como cumplir con un montón de metas Claro Yo recuerdo que a mediados de los 90 también decían que los jóvenes no pensaban en el tema de la vivienda Y todos queríamos, teníamos la proyección en algún momento de llegar Bueno, a ver, yo creo que si a uno le preguntan si poner un dinero mensual en una casa que va a ser tuya o en una... Eso es lo que por ahí le decíamos a Gustavo ese día No puede ser Y él decía, sí, pero es así Yo creo que tiene que ver también con algunos otros valores que están quizás más mezclados con la seguridad O con la proyección que uno hace a futuro Totalmente Y que, digamos, no escapa a una situación de hoy la dificultad del acceso a la vivienda En 1916 se creaba en Argentina la Comisión de Viviendas Baratas ¿Por qué? Porque ya era difícil acceder Y entonces en esa comisión se trataba de orientar a la gente para que pudiera tener una casa Y a propósito de los 50, hoy 35 años de democracia también Totalmente, totalmente A ver, se han venido, el jueves dijimos de gala el martes Mirá este sector, este también, tan muy elegante Pero me sorprende la corbata roja de Mariano Sí, cómo estamos Quiero decir que están muy bien ustedes, pero les ha pasado el trapo este sector Y a Nani hablar también Bueno, la verdad que estamos muy contentos 50 programas y hace muy pocos meses que estamos Y con ustedes del otro lado Para nosotros eso es muy importante Vamos a presentar el disparador El informe de el acceso a la vivienda propia o alquilada El techo en época de crisis Y debatimos a la vuelta, mirá Si hay un asunto que en alguno de sus muchos aspectos no alcanza a todos Es la vivienda Y sí, contar con un lugar digno donde vivir Comer, dormir, descansar, proyectar Es una necesidad Y en muchas ocasiones también un problema La vivienda es un derecho al cual todos los argentinos deberían poder acceder Según reza la Constitución Nacional Sin embargo, la falta de unidades habitacionales es un problema real Y muy serio del cual Entre Ríos no está ajena Se calcula que 3 millones y medio de hogares tienen problemas de vivienda en el país Y que por lo menos es necesario construir más de un millón de unidades Para lograr aminorar el déficit del techo propio que sufren miles de familias Con preocupación, especialistas coinciden en afirmar que No muchos se arriesgan a edificar en el actual contexto de crisis Y con una inestabilidad que se traslada permanentemente A los precios de los materiales que se necesitan en las obras Pero, ¿cuánto cuesta edificar? En septiembre, según el Colegio de Abogados de Entre Ríos El metro cuadrado terminado con materiales, mano de obra y equipo de trabajo Se ubicó en 18.500 pesos Antes hay que asegurarse de conseguir un terreno Ante lo cual hay que saber que los valores que maneja hoy el mercado Son de 350.000 pesos para arriba por previo Además, hoy, a pesar de la amplia oferta de inmuebles Las ventas de propiedades vienen baja Y la gestión de créditos para empezar a hacerse la casa Está prácticamente paralizada Sucede que las condiciones que imponen los bancos Para la devolución de estos préstamos Es a través de cuotas que se ajustan automáticamente y por día Según el índice de precios al consumidor Y que está expresado en las famosas unidades de valor adquisitivo Las uvas Hoy en El Ventilador hablamos de la aventura de construir la casa propia Un sueño cada vez más lejano ¿Quiénes están en condiciones de hacerlo? Con los aumentos de precios ¿También perdieron los corralones? Hoy en El Ventilador La vivienda en época de crisis Claudia recién lo decía En realidad nunca fue fácil acceder a una vivienda Fácil, digamos Más o menos difícil puede ser en distintas épocas Pero fácil, digamos, como una cosa que uno ya sabe que puede hacer No, no sé Yo creo que hubo dos patrones así muy marcados Se le asigna al peronismo siempre un rol preponderante En lo que fue la materia social Y el plan Quinquenal, por ejemplo, de Perú Pero antes, Irigoyen, en 1915 1916, ¿no? Fue la primera ley de alquileres, por ejemplo Y también me parece que esto está atravesado por otro patrón cultural Que es la necesidad de que nuestras viviendas sean siempre de cemento Otros países han avanzado en otras modalidades más económicas Igualmente funcionales Tenemos arquitectos también acá, Seba, que entiende mucho eso también Porque es cierto, nos resistimos Es una cuestión cultural, ¿no? Sí, sí, es cultural, sin duda Es parte de la herencia italianizante, si querés, de la vivienda de ladrillo Claro Hoy en día, si uno ve cómo está la industria de la construcción Uno de los pocos ítems en el que está creciendo Es la construcción en seco Puntualmente, los nuevos sistemas constructivos El framing, la construcción en seco, Durlock Tiene un crecimiento muy por encima de la media Claro En el sector, lo que marca que ya hay una especie de ayornamiento Exacto Se están construyendo las primeras viviendas en madera en la provincia Eso también es bueno Hay que cambiar un poco la cabeza también Claro Que no siempre la pared de ladrillo es la mejor Claro Uno entra a una casa nueva y le hace el... A ver cómo suena, ¿no? A ver cómo suena, es verdad Siempre el ruido de ladrillo es lo más eficiente Ahora vamos a también presentar a Melisa ¿Si va el Durlock afuera también? ¿Cómo? El Durlock afuera El steel framing es una especie de sistema de construcción seco Que va en unas capas parecidas al Durlock En el exterior Ahora vamos a hablar bien de eso Incluso tenemos acá representantes, amigos de Familia Barcomat también De Corralón Con la que vamos a hablar de cuáles son justamente los materiales que más están usando Déjenme presentar a algunos de los primeros invitados Orlando Miguel Castillo, gracias por venir Vicepresidente del Colegio de Corredores Un gusto de estar en este programa No, para nosotros, gracias Estábamos hablando hace unos programas Incluso Ana lo tiró como disparador, ¿no? Hay muchos que consideran que la renta Digamos, tener propiedades en alquiler no da una renta como la de antes Y que se está optando hoy por directamente poner en venta las propiedades Tal vez para hacer con ese dinero Sobre todo con la ley Que la ley era tan favorecedora para... A partir de esta ley Ese es el problema Eso es así Usted ve ese panorama Nosotros en el colegio estamos muy preocupados Por esta reforma a la ley de alquileres Claro Porque pareciera que se ha encarado sin consultar a todas las partes Se ha tratado de favorecer al inquilino Y va a ser, si esto se confirma Lamentablemente el más perjudicado al inquilino ¿Por qué sería el más perjudicado? Por muchas razones Por ejemplo Los propietarios La ley pareciera ser más noble para el inquilino Los propietarios ya nos han dicho Saco la propiedad, ponémela en venta Ahora, yo le hago una pregunta Orlando Digamos, es muchísima la intención evidentemente Porque además uno lo ve en la calle hoy De vender una propiedad en los carteles y demás Pero la demanda del otro lado para comprar ¿Se corresponde con esa oferta? En este momento ha disminuido El año pasado con el tema de los créditos Procrear Se vendió muchas propiedades Pero en este momento se paralizó todo Se paralizó Pero igual los propietarios Hablábamos de la baja renta En este momento no llega ni al 2% Con todos los gastos que tienen que pagar Encima ahora tienen que asumir otros costos O van a disparar a aumentar los alquileres O a sacar las casas de alquiler y ponerlas a la venta Igual hay que ver qué pasa con esa ley El 7 de noviembre está previsto el tratamiento en diputados Hay cambios que están previstos Y que de algún modo modifican o flexibilizan Algunas pautas que estaban previstas en el proyecto Que se tratan diputados el 7 de noviembre A ver, Julio Bodasoff, gracias por venir Asesor del Colegio de Corredores También asentía cuando hablaba En realidad Orlando ha dicho algunas pequeñas sutilezas En relación al proyecto de modificación Del Código Civil y Comercial del 26.990 En la parte relativa a los contratos de locación El proyecto es un proyecto que viene del Senado En realidad viene en revisión a la Cámara de Diputados Donde la Cámara de Diputados introduce Una serie de modificaciones Que la tercera cumbre federal de Mendoza Del viernes 26 de octubre En 17 puntos que ha publicado Ha desmenestrado En realidad esto no modifica La situación del inquilino Ni lo va a beneficiar Cuando vos hablás de crisis En realidad cuando la Argentina no vivió En crisis económica Porque el problema es de crisis económica Y es de la imposibilidad de acceder a la vivienda Pero porque tu capacidad adquisitiva No te lo permite La realidad actual es que la rentabilidad La rentabilidad que vos en 1990 decías que era el 12% anual En la locación del inmueble Hoy oscila entre el 2 y el 3 Entonces es más fácil vender la propiedad O tener dinero colocado a las tasas que paga Banco Central En las líquidas 79 Y el negocio está hecho A ver Claudia A mí me parece que En realidad el proyecto Ya lo comentamos acá Es mucho más viejo Viene del 2009 Pasó por una serie de tamices Y bueno finalmente ahora está Como dice Luz en el Congreso otra vez Pero me parece que Al margen de la ecuación Que hace Julio El punto es En qué situación está el inquilino Que también lo hablamos acá en el programa Tiene que venir por ejemplo El estudiante a la ciudad Y le piden tantas garantías Que no puede alquilar La persona que alquila Necesita tantas referencias Que también se le dificulta Y no hay una ecuación razonable Entre lo que se pide por un alquiler Y lo que gana la gente en el sueldo Sí, también hay una cuestión estructural Que el mercado inmobiliario argentino Tiene el déficit Que la mayoría de viviendas Que se construyen Las compra gente para alquilar Y no la pueden comprar directamente El propio dueño Ese déficit es el sistema financiero No tenemos financiamiento A largo plazo Como hay en otros países Donde finalmente El propio Que termina siendo La propia persona Que vive en ese departamento Lo compra Se financia con el banco Y no hay tanto alquiler Igual hace unos años Se anunció Unos créditos hipotecarios Al que se iba a tener acceso Más fácil Digo hubo La cuestión de fondo Siempre es Cómo es la resultante De la ecuación Entre la demanda Que hay de viviendas La respuesta Que se puede dar Oferta y demanda Claro, totalmente Gabriela Bouchet Gracias por estar acá Sos vecina Bueno, de San Benito De San Benito Vos sos adjudicataria De una vivienda Hace muy poco, ¿no? Sí, sí Desde abril Desde abril Pero me imagino que antes Cómo era tu situación ¿Alquilabas? Alquilabas ¿Cuántos años alquilabas? Hace 25 años ¿25 años alquilando? 25 años ¿Estás interiorizada ¿Estás interiorizada Con respecto a algo De este proyecto de ley? No, no No lo quise leer No lo quise leer ¿Qué cosas, por ejemplo Te parecían las Vamos a decir abusivas Pero digamos ¿Qué cosas no te cerraban De tu situación de inquilina? Por ejemplo Y obviamente A lo largo no es tuyo No lo podés arreglar Y si lo arreglas Obviamente no es tuyo Gastás plata en lo que no es tuyo Invertís en realidad En lo que no es tuyo Y si sacás Perdóname Pero si sacás la cuenta De lo que vos pagabas Por 25 años No, bueno No la hagas Gabriela No la hagas Pero bueno Actualmente Nunca va a ser mío tampoco 25 años 50 Estás en San Benito El plan, por ejemplo De tu vivienda de hoy ¿Por cuántos años es? 30 30 años 30 años Yo cuando, no sé Si voy a llegar a terminar De pagar la casa Sí, vas a ser Tranquila Pero ¿Cómo es la cuota hoy En relación a tus ingresos? Y la cuota Es bastante asexible O sea, no es accesible Depende de lo que yo tengo Son 15 mil pesos Ponele por mes Son 10 mil Que van casi A la cuota Terreno y casa Terreno y casa Porque ahora Vamos a hablar de eso Porque ese es un tema Que queremos tratar también Hubo un momento En donde Las viviendas sociales Lo que se pagaba Era la cuota Solo de la casa Solo de la casa Ahora estamos incluyendo Terreno Que dentro del terreno O sea, nosotros Como que estamos pagando Por separado Terreno y casa No es ¿Por qué por separado? Vienen dos cuentas Claro Porque los terrenos Lalo casi siempre Lo compran mutuales O cooperativas Y después Lo van vendiendo Los lotes Y después uno paga La cuota del lote Y la cuota No está más el Estado El municipio O la provincia Poniendo terreno El plan de ella Y esa fórmula de pago Depende de Qué tipo de plan Está ella beneficiada Es como dice Sebastián Hay algunos Que es solo la vivienda Y otros Los últimos lotes De vivienda Salieron con este sistema Antes Cuando había más terrenos fiscales El municipio O los estados Se hacían cargo Gabriela Pero ustedes sabían De estas cuotas No A último momento Sabíamos de las cuotas A dos meses Antes de la entrega Nos entregaron El papel de la cuota ¿Y cuál era el cálculo Que hacían ustedes? ¿Cómo? ¿Cuál era el cálculo? Claro Y qué era lo que sabían Antes No, nada O sea Teníamos que firmar En realidad Con el tema de la mutual Porque nunca se vio visible El día APB Teníamos que firmar Todos los convenios Y si vos no firmabas O no estabas de desacuerdo Directamente te decían Te vas No sabían de la cuota Del día APB No sabíamos tampoco De la cuota del día APB Del terreno Sí Del terreno Estamos pagando Con anterioridad Claro Con anterioridad A la casa Pero del da casa No sabíamos cuánto iba a ser Inclusive Hoy no es cuota Gabriela Y entre la cuota inicial La que tenías calculada Y la que estás pagando hoy ¿Cuál es la diferencia? Pasaste de tanto A 15 Digamos a 10 ¿Cómo es? Del pasaje De lo que estoy gastando Alquilando ¿Cuánto arrancaste? De lo que tenías pensado ¿Cuánto se incrementó? Claro Más de 5.000 pesos Pero en porcentaje El doble ¿El doble? El doble Sí, porque nosotros nos dijeron Que íbamos a pagar Aproximadamente Cuota de casa 2.000 Cuota 2.000 pesos Pero ¿Y quién les dijo eso? ¿La Mutual? La Mutual Porque IAPB Nunca, nunca Estuvimos una cara visible Bueno, quiero decir Que ya vamos a escuchar A Casareto El presidente de IAPB Lo tenemos en una nota Donde está hablando de esto Porque hay varios vecinos Que están reclamando esto Digamos Siempre, yo entiendo También es mejor Pagar la cuota De tu casa El tema es que se encontraron Me parece que hubo Como una falla ¿No? De comunicación Ahí Porque no es lo mismo Pensar que vas a pagar Una cosa Y al momento de que te entreguen En tu casa Sea el doble Que no lo sabías No Digamos ¿No? ¿Es tu caso Belén también? Así es Porque gracias por estar Filmamos un canon de uso De 3.970 Que nunca se cumplió Y directamente Llegó la boleta En Colonia Bellaneda En Colonia Bellaneda Directamente llegó la boleta De 4.644 Pagamos eso Septiembre, octubre Y ahora la nueva boleta Llegó de 4.843 A nosotros nunca nos notificaron De esto Claro Bueno, pero en ese caso El aumento Estamos hablando De 3.000 Es mucho menor que el tuyo Este es solo de casa El terreno Pagamos aparte Casi 4.000 pesos También La casa se paga al IAPB Y del terreno a la mutual Y del terreno a la mutual Así es La cantidad de años de pago Entre la casa Es lo mismo Para el terreno Que para la casa El terreno son 84 cuotas O sea, 7 años Y de casas Y también 30 Claro Claro Bueno Sí, Mariano Ustedes no hicieron Entrega en efectivo No No Solamente tenías 120.000 pesos Salía el terreno O directamente en cuotas Que nos sube Cada 6 meses Junio, diciembre Según el INDEC Bueno, ahora vamos a hablar De eso también ¿Cuáles son En base a qué Las actualizaciones De las cuotas Las viviendas de IAPB Aumentan A través de paritón La cuota aumenta De acuerdo al salario Que cobran los trabajadores Exacto A lo que se consigue Como aumento A través de los Juan Manuel Méndez Gracias por estar también Buenas noches Gracias por la invitación Vos sos encargado De Corralón Estamos hablando De Vercomán Correcto Encargado De la sucursal De la sucursal Recién Seba Hablaba un poco De los materiales Digamos Cuando está la posibilidad De construir ¿Por qué se opta? Digo ¿Sigue siendo para nosotros Los ladrillos La meta? Digamos Sí Se dijo hoy Hace un rato Acá en la mesa Que hay un cambio Que es un tema cultural Sí El tema de que El argentino Sigue pensando En el ladrillo Macizo Como la mejor opción Sin duda Que sigue siendo El ladrillo La preferencia Del argentino Pero también Hoy en día Las opciones Son múltiples Y se toman Otras formas De construcción Ustedes lo aconsejan Sí Todo es aconsejable Es decir Todo eso también Uno aconseja Y asesora En función A varias cosas Al presupuesto Que tiene la persona A los tiempos de obra Porque a veces Lo económico Uno opta Por una forma De construcción U otra No solamente Por lo económico Hay otros factores Por ejemplo El tiempo De obra Juega un rol Que la construcción En seco Sabemos que es Mucho más rápida Pero es más económico Y ahora Hay otro factor También que se tiene En cuenta Que es la eficiencia Energética Por ejemplo Totalmente Por ahí conviene Gastar un poquito Más en un material Pero que a la larga Te va a permitir Ahorrar consumo De aire acondicionado De calefacción Cosa que antes Con energía más barata Exacto No se tenía tan en cuenta Bueno Manuel Sí Sí Ana, perdón Perdón ¿Están muy dolarizados Todos los materiales Que ustedes No, hay productos Hay productos Que están dolarizados Por una cuestión De que hay monopolio Como por ejemplo Es el tema de la chapa O también está Muy sensible Lo que es el dólar Lo que es el hierro De construcción Pero después Es como en cualquier Otro rubro No todo está dolarizado Metá y mitad Hierro, aluminio Chapa Correcto Plásticos Claro Todo eso está dolarizado Después hay otros productos Que tienen obviamente Insumos importados Como en otro rubro Como dije Pero eso ya Cemento, arena Van un poquito más lento Y si una persona Hoy quiere arrancar Con su casa ¿Cuál es el capital Que tiene? ¿Cuánta plata Tiene que tener? No, bueno Eso es un número Que yo no manejo Porque hay un montón De variables A tener en cuenta Todo depende Del proyecto Que tenga Vamos a suponer Algo básico En general Se calcula Por metro cuadrado 25.000 24.000 Pesos El metro cuadrado Yo antes De venir Para tener El dato fresco El dato fresco Según la Cámara Argentina De construcción En septiembre Arrojó Promedio Entre 26 y 27.000 Claro 25, 27 Depende del tipo De vivienda El departamento Un poco más barato Está en 25.000 pesos Por lo tanto Un departamento De dos dormitorios De 60 metros cuadrados De costo Tiene un millón Y medio de pesos Más o menos Melina Gracias por venir Gracias por estar Ruxián Arquitecta Yo soy arquitecta A ver ¿Es lo primero Que uno va a buscar Al arquitecta Cuando construyen la casa? ¿O ya la gente Se está animando A decir Bueno Me las arreglo Que no es aconsejable No, en realidad Yo creo que el paradigma Está cambiando Antes Todos Dargan a construir Prácticamente Solo Yo creo que ahora Tenemos más Inserción laboral Digamos Vos ves que ahora Más inserción laboral El arquitecto Mirá vos Porque muchos arquitectos Te dicen lo contrario Yo creo que sí Porque antes No sé Todos iban haciendo Lo que podían De a poco Iban construyendo Módulos Que se iban agregando Exacto Y quedaban las casas Totalmente Que no eran funcionales Por eso a veces Es tan importante Llamar a un arquitecto Para que justamente Todo funcione Correctamente Y en el caso De no poder hacer La casa que uno sueña Con la cantidad De metros cuadrados Que uno quiere Saber cómo va A evolucionar Esa casa Y cómo se va Expandiendo Y agrandando Totalmente Eso es lo fundamental Es cierto Ya vamos a volver con esto Porque esto es un tema enorme El de la vivienda Como verán Acá tenemos distintos Ya vamos a presentar A más invitados Que tenemos acá En un ratito Pero tenemos El tema de las viviendas sociales Las cuotas La actualización El día PB Que ya vamos a ver La palabra de Casareto También tenemos Los alquileres Cuando la opción Del techo propio Es el alquiler Y con esto está La controvertida Para muchos Ley de alquileres Y lo tenemos A Orlando y a Julio También para esto Y también aquellos Que optan Y pueden construir Y empiezan a construir La tenemos a la arquitecta Y lo tenemos a Juan Manuel Del Corralón Más otros invitados Pero vamos Para ordenarnos Y darle un tiempo A cada área Porque es fundamental Y seguramente Cada uno de estos aspectos Representa a alguno de ustedes Y están en este momento En sus vidas Vamos a escuchar La palabra de Casareto Para adentrarnos Un poquito más En esto de las viviendas sociales Y las cuotas Mirá En este momento Hay proyectos En los cuales Las familias Están pagando Sus terrenos Por ejemplo La semana anterior Entregamos 45 viviendas En Concepción del Uruguay Pagan su terreno Y pagan la cuota De la casa Hace un par de meses Entregamos en Concordia 82 viviendas Pagan el terreno Y pagan su casa Las viviendas Que están en construcción En Paraná Que son 300 Y se van a entregar En pocos días Pagan el terreno Y pagan su casa Lo mismo Que lo de Colonia Avellaneda Y lo de San Benito Así que En algún caso Hay municipios Que donan los terrenos Y los vecinos Solamente pagan La cuota de la casa Y en los casos Que son Sobre todo A través de entidades Intermedias Mutuales Cooperativas Y demás En todos los casos Pagan La cuota Del terreno Y de la casa Sabemos que están pagando Más de 8 mil pesos Por la suma De ambos conceptos ¿Esto siempre estuvo claro? No es así Porque cada uno Arregla el pago Del terreno Con la entidad Intermedia O sea A través de la Mutual Modelo Hay gente que pagó En 100% Del terreno De contado Otro en pocas cuotas Otro en más cuotas Pero en definitiva Nosotros lo que hacemos Es construir viviendas La cuota De las viviendas Está a valores Del mes pasado 4 mil 600 pesos Y esto se va ajustando Por las paritarias De aumentos salariales Que da el gobierno Provincial Así que nosotros Antes de entregar Las viviendas Se firma un papel Que es el acta De tenencia precaria Y a partir de ahí Queda totalmente en claro El valor de la cuota Que se paga Y la fórmula de ajuste Entonces me parece Muy poco ético Que haya familias Que hayan firmado Un acuerdo Hace 3 meses Cuando entregamos la casa Y hoy aparezcan Cuestionando el sistema Y cuestionando Lo que ellos mismos firmaron Porque hay 28 mil familias Esperando vivienda Si cada uno De los que le entregamos Una vivienda Una vez que se muda Dice voy a hablar Con un diputado Con un senador Me voy a ir al Canal 11 Me voy a ir allí Voy a ir allá A ver que quién hace De que nosotros Paguemos menos No van a pagar menos Porque la cuota De la vivienda Es exactamente la misma Tanto en Paraná Concordia Feliciano Ir al Ibicui Villaguay Rosario del Tala No voy ya O en cualquier lugar No hay un esquema En el cual A un barrio Porque van 4 veces seguido Un medio de comunicación Le bajemos la cuota A la mitad Eso es inviable ¿Por qué le dicen Canon y no cuota? Porque cuando se entrega Las viviendas Se hace un acta De tenencia precaria Hasta que las familias Se mudan Cuando se constata La mudancia Y además Se hace la resolución De venta A partir de ahí La cuota Entonces es un canon De uso Mientras tienen El régimen De tenencia precaria A partir de ahí Cuando se hace la venta Entonces Durante el periodo Anterior a mudarse Estas familias pagaron La cuota De su terreno Y el alquiler Ahora que tienen Que seguir pagando Es la cuota Del terreno Como antes Y el alquiler Lo sustituyen Por la cuota De la casa propia Y esto no es Un impuesto Y no es que Lo vamos a ver A Casareto Y nos va a bajar La cuota Porque no la voy a bajar Porque en definitiva Hay 28 mil familias Esperando La cuota Que paga cada familia Es la puerta De entrada A una de las 28 mil Familias Que están esperando Viviendo ¿Ha crecido El nivel De morosidad? No Hoy el porcentaje De pago Está en el 95% Pero la gente Paga Porque sabe Que la vivienda Es lo más importante Que hay en la vida De una familia Claro Ahora si a vos Te aumentaron la luz El gas El teléfono Que se yo Otras cosas Y bueno Son problemas De la Argentina Pero no es un problema Que el YAPB Te tenga que subsidiar a vos Porque te aumentaron la luz Anda quejate a Nersa Te aumentaron el gas Anda quejate a Ganea Tenés un problema En los alimentos Quejate al presidente De la nación Pero no es que El YAPB Te va a subsidiar a vos Porque el harino O la papa Está más caro Bueno Fue polémico Sobre todo La última frase De Gazaretto ¿No? Pero Todas Todas Pero por la analogía Que utilizó Hay una parte Que quiero rescatar Por si no escucharon Ustedes del otro lado Y ahora vamos a preguntarle A los vecinos también Cuando dice Me parece poco ético Que los vecinos Tienen esta dificultad ¿Qué te pasa con lo que dijo No lo que es ahora? O sea, es mucho Nosotros tenemos Entre lo que nos dijeron Que íbamos a sumar Cuota terreno Más cuota casa Unos 6 mil pesos ¿No es cierto? O sea, un estimativo Les habían dado Uno estimativo Redondeando un poquito más Un poquito menos ¿El estimativo te lo dio La mutual o el IAPB? La mutual Según los costos ¿Cuándo le dijeron eso? Cuando fuimos a hacer contratos Y demás que se firmaron ¿Cómo? 6 mil pesos ¿De qué año? Claro Nosotros firmamos en 2015 Con una ordenanza Diferente A la cual Es ahora Que nos entregaron Las viviendas El tema es con qué Vasco ¿Pero pasa que 6 mil pesos En 2015 Si uno actualiza Por inflación Al 30% De promedio Son los valores Que están manejándose ahora No, sí, está bien El tema es ese Claro Hay que ver Hay que ver Hay que ver Lo que uno firmó Vos tenés una cuestión Que es cierto Habría que ver Realmente Qué fue lo que le plantearon Al momento de firmar El contrato Y el compromiso Porque el compromiso Arranca cuando se firma Con la mutual modelo Claro Pero ¿Y cuál es el rol del Estado También ahí? El IAPB Como El observatorio De la Universidad de Avellaneda Que cuenta Que en noviembre de 2015 Las tarifas El costo de mantener Una casa Porque esta es otra O sea Es la cuota Más la luz Más el gas Más el agua Etcétera Era el 6% De un salario mínimo Vital y móvil Hoy estamos en el 22% Y faltan los aumentos De las últimas dos Y así Con el tema De los alimentos Que han crecido Mucho más Que la inflación Y el resto Bueno, sí Pero acá estamos viendo Lo del IAPB Lo que a vos te falta En el bolsillo Es lo que te falta Para poder cubrir la cuota Sin duda O sea Cambiaron los parámetros Eso es así Por eso es tan polémico Me parece el modo En que lo plantea Marcelo Cazareto Que dice si te aumentó La luz O la papa El IAPB No tiene nada que ver A ver Legalmente es así Pero En esto Digamos Puede impactar así En el bolsillo Del que está pagando Digamos Le aumentaron los servicios No puede pagar Otros insumos De su vida Claramente Se queda con menos dinero Lo que no puede pasar Es que el IAPB No haga un cálculo Sobre la realidad Del sueldo Que paga la provincia Claro Esa recién decía Que le había sorprendido La cuota del IAPB No la del terreno Porque ya la venían pagando De antes Y sabían el valor Claro ¿Cómo no van a saber Cuánto le va a cobrar El IAPB? ¿Cómo el IAPB No va a informar? Eso debe estar escrito Eso sí Además Por eso en los dos últimos meses Antes de entregar las casas Ahí se entregó un papel Donde decía Que era canon de uso Con aumentos de A través de paritaria ¿Qué pasa? Cuando yo le dije Yo no te quiero firmar esto Me dice Bueno Te vas Hay otra gente Esperando atrás tuyo Pero además Por estatuto Digamos En lo que es la reglamentación De las viviendas No puede estar afectado Más del 10% Claro Nosotros en cada O sea En la casa Únicamente ya tiene Entre terreno y las dos Tenés más del 20% En una sola Claro A ver Belén ¿Vos querías decir algo recién? En la cuota de la casa no más Claro Porque no nos dan los números Porque de luz A mí me vino 8.000 pesos Y tengo 4 de terreno Y casi 5 de casa A ver Porque eso Estás viviendo en una casa Donde pagas la cuota De 4.000 pesos Pero 8 son de luz Sí Eso Hay algo que está mal ¿Y dónde está la vivienda social? 8 de luz ¿Dónde está la vivienda social Si tenemos otros planes Nos pagan lo mismo que nosotros? Ah, pero eso pasa En el barrio en general Ese valor de luz O en tu casa Porque a lo mejor Hay algún problema No, varía 9.500 Nosotros 8 Otros 5 Es muchísimo 8.000 de luz 8.000 pesos de luz Es mucho ¿No? Es mucho O sea Yo pago Pero hay un componente Yo pago 7.000 Porque no tengo ganas A ver, Julio A ver Hay un componente En los servicios Que nadie lo está manifestando A ver Que es la estructura fiscal Vos tenés tributos Nacionales, provinciales Y municipales Muchos de los cuales Susistencia no se justifica Por ninguna razón Cada vez que aumenta El valor energético Esos tributos aumentan No porque aumente la licueta Sino porque aumentará el otro Sobre los impuestos Julio Acá sacamos la cuenta Era el 46 48% No, no, no Es más No me acuerdo Lo habíamos tomado Pero ahí está El 21% O 27% Que cobra Nación Por IVA Por IVA Después está El fondo El fondo Que se usa Para el desarrollo Eléctrico El FEDER Para poder hacer Cableados nuevos En zonas rurales Inclusive para pagar El cierre norte Que está encarando Ahora la provincia Y después Hay un canon Que tiene que ver Que se paga En todo el mundo Para el alumbrado Público De la ciudad Y el otro canon Es el uso Del espacio público Acá el problema Es el precio base Mayorista Que estamos pagando En Argentina Que es un 70% Más que en Europa No Y el costo Que tiene entre ríos El costo Entre ríos De energía Es uno de los más caros Del país Es uno de los más caros Efectivamente Es uno de los más caros El país A ver Perdón Porque quiero Incorporar la vía A Valeria Que estabas ahí Queriendo decir algo ¿Cuál es el reclamo Digamos Si es que hay uno Concreto entre los vecinos Con respecto a A esta incomunicación Que hubo con el diálogo Porque la vuelta es esta Evidentemente No va a ser otra Pero teniendo en cuenta eso Entonces ¿Cuál es el pedido De ustedes? Sí Lo que nosotros queremos Es que nos cobren Acorde a lo que sería La vivienda Convengamos Que no es una vivienda De material tradicional ¿No es cierto? Son viviendas Innovadoras Como decía el señor Que son de placa Y demás Que tienen tergopor Que tienen malla Y tienen cemento Son aislantes Y demás Son muy lindas las casas No vamos a decir Que no ni nada Pero bueno Valeria Ustedes consideran Que en el valor total Están pagando Una casa Más cara De ladrillos Con otro tipo De cimientos Exactamente A lo que vale esta Nosotros Según En los comentarios Estuvimos estudiando El material Con el cual Fue construida Nuestra vivienda Es entre un 20 y un 30% Más económico Y nosotros estamos pagando El valor del metro cuadrado Actualmente está en 700 dólares De construcción 700 O sea unos 28 mil pesos Más o menos El metro cuadrado Claro Nosotros tenemos 55 metros cuadrados No, no, no A ver No, no Porque estás tomando El precio del metro cuadrado De una vivienda tradicional Y son viviendas sociales No es el mismo Pero eso se construye De a 800 De a 500 Y el precio Es totalmente distinto Eso es lo que está diciendo Pero eso es lo que está diciendo Eso es lo que nos están pagando El valor de ahora Que ellos están pagando eso Claro Nosotros vamos a pagar Por una vivienda Supuestamente de material Que no lo es Usted A ver Pero no es un material De menor calidad Te digo No, no No importa No es un material De menor calidad El tema es si es lo que cuesta Como casa prefabricada No de ladrillo O sea se toma como ese valor De casas prefabricadas Cuando hablábamos recién Pero no es un material De menor calidad Que una de ladrillo No es un material El precio Puede que sea más económico Sí Claro, eso Es de menor costo A ver Vamos a hablar con Melina ¿Vos tenés conocimiento de esto? Porque acá hay un tema ¿No? Estamos hablando fuera de cámara Hoy temprano Y en realidad No conozco el sistema constructivo Que emplearon en el APB En este caso Pero sí quería comentar Que mucha gente Lo que tiene digamos Una construcción tradicional Con una construcción De steel frame Digamos que es todo panelería En construcción en seco Digamos En construcción en seco Hay muy poca diferencia En el metro cuadrado Y la gente no se anima Digamos ¿Hay poca diferencia de precio? Sí Sí, porque una está a 27 metros cuadrados Y la otra a 28 mil pesos O sea Claro 24 Pero no son casas de steel frame estas No, no, no Son tres sistemas distintos No soy dueña para hablar del tema Porque no conozco el sistema constructivo Es una casa Pero para explicar un poquito Bueno, la casa tradicional de ladrillos El steel frame Que es ese que vemos De estructuras que parecen De alumnos Como una jaula Como una jaula Que después se reviste Y este que último Que decís ¿Cuál es? Este se llama MDUV Es el sistema MDUV Que es el clásico Que construían acá Las casas de las abuelas De Plaza de Mayo Que es Tergopol Maya Y dos capas de cementicia Pero la estructura de centímetros ¿La estructura de qué es? La estructura es de aluminio Ah, también Es toda una estructura en seco Claro Que se construye El aluminio es otra cosa Claro Sí No, está bien La estructura es de cemento Son como Pero el precio, Sebastián De estas casas Es menor Como decían las citas ¿O debería serlo? Depende la cantidad De que se construya Porque si construís 500 casas Se supone que tiene que ser menor Puede que sea menor Claro Ahí está el tema Hay 800 casas 800 casas Y ahí se van a construir 500 más ¿Cómo Melina? ¿Cómo? Que en realidad varía En los materiales que uno emplea Y en la rapidez de ejecución Digamos No es lo mismo Es una casa Que te demora 6 meses Demorarte 3 meses Pero en la cantidad también Digo, el precio debería Ojar Sí, no, por supuesto A ver, pero por ejemplo Los techos que tienen Son de mejor calidad De lo que se han usado Históricamente en IAPB Porque es un techo Que tiene hasta aislantes térmicos Y demás Claro, claro Consulta La durabilidad Frente a una construcción Tradicional De ladrillos O sea Es una casa Que se la pueden heredar A sus hijos O a sus nietos Por supuesto ¿Y por qué Si el precio es casi Es el mismo Se elige este sistema Y no el tradicional De ladrillos? Porque son más eficientes Son más eficientes En muchas cuestiones Más rápidas Y más rápidas De construir Se abarata el costo De tres meses De mano de obra ¿Cómo? Ella lo adelantaba Que esta misma tarde Se ratificó Las nuevas 500 viviendas Para la ciudad de Paraná Que firmaron en Nación Casareto Junto con el vicegobernador 509 viviendas De este mismo plan Que prevé adjudicatarios Que sean propietarios De un terreno Y puedan construir su casa Pero también quienes no tengan Ni terreno ni vivienda Claro Ah, claro Que debería Pero lo que vos pagás Lo que vos pagás No es el 20% de tu sueldo No, actualmente no Imagínate Claro, claro Pero corresponden Los aumentos Tampoco si vos Cada aumento Tenés un aumento Que vos lo estás pagando en casa ¿Cuánto pagás de casa Y cuánto de terreno? Terreno 3 de 800 Y casa 4 de 900 Ahora Claro Por ahí Se debería Se debería Ahora Porque dentro En enero Aumenta terreno A través del INDEC Y en marzo Aumenta casa A través de las Paritaria Claro, el tema Es que el costo Del terreno Para bajar la tasa Hay que prorratearlo En más años No en 7 años Sino en 15 Claro Y ahí se había La mitad No perdamos de vista La situación De los que tomaron Allá por mayo Junio Julio De 2016 Los créditos En UBA Con la promesa Del gobierno Que terminar con la inflación Va a ser lo más fácil Que tenga que hacer En mi gobierno Y hoy Están pidiendo prestado A familiares A amigos A tíos A los padres Para tratar de llegar A lo que se les ha indexado La cuota Y eso es un sistema De mercado Con una actualización Por inflación Más un 5% De la renta El gran problema De eso El gran problema De eso Es que no aumenta El sueldo Conforme a la inflación Entonces la gente Quedó En esa grieta Habría que averiguar Quién está frenando Las paritarias Provincias El problema El problema El problema El problema No es la industria De la construcción Sino la macroeconomía De la Argentina Exactamente Eso está claro El diseño De un sistema De financiación El sistema No es malo El problema Es lo que pasó Con la macroeconomía Argentina El problema Es que vos No lo podés Plantear acá Es como que Si vos decís Bueno Yo quiero hacer Una casa De papel mallé En Paraná Y en Paraná Vos tenés Una cantidad De precipitaciones Al año Y un nivel De humedad De ambiente Que va a ser inviable Esa casa Por ahí la podés Hacer en el Sahara Pero acá no la podés No podés Hacer Un uva No sé Mariano Hay mucha gente Que se anima Realmente Esto es un culper Como la que hablamos Vamos a ver Cómo terminan Los créditos Uva Pero hoy Hay muchísima gente Que está tratando De ver Cómo hace Para salir Sin perder Los ahorros Que tuvo que integrar Al principio De su crédito Ana vos querés decir Yo quería volver Al tema de los alquileres O querés que sigamos Ahora no Porque vamos a presentar El informe Sobre eso Justamente Pero antes queremos Escuchar unos mensajes De ustedes Del otro lado Buenas noches Andrea Buenas noches Hola gente del ventilador Quiero decir Que no podemos Hacernos cargo De las cuotas De los demás barrios Hay cuotas De 200 pesos De 600 De 1000 Y las últimas De Colonia Avellaneda Como la que me tocó 4.900 Me parece que esto Deja de ser Una vivienda social Buenas noches Es muy difícil Tener derecho propio Los bancos No te dan crédito Según la edad Se fijan Hasta en esas cuestiones En el IAPB Recién ahora Le dan a una mujer sola Y aunque puedas Pagarla con una cuota Como un alquiler Es muy difícil Salir sorteado Yo tengo 50 Vivo en el centro Y estoy perdiendo La esperanza De tener mi casa propia Hola Buenas noches Mi sueldo Es de 14.000 El 20% Sería 2.800 El IAPB me descuenta 4.800 Y sigue subiendo Aparte pagamos La cuota del terreno Las últimas casas Del IAPB Pagan mucho menos No sé por qué Ha pasado esto Muchos dicen Que es porque Algunos Que solo piensan En el negocio Metieron la cola Como es el caso De las cooperativas O las mutuales Buenas noches Hace 10 años Que estoy inscrita En el IAPB Me reempadroné Todas las veces Que pude Pero no he tenido suerte Pago 7.000 De alquiler Si me dan una De esas casas Aunque tenga que pagar 9 Lo hago Me lo proponen Y les juro Que los hago Los dice Karina Hola chicos Quisiera saber Qué pasa con las 300 Viviendas En calle Maya Que no las entrega Nos están corriendo La fecha Hace muchísimo tiempo Y no las entregan Hola Buenas noches Quiero saber Si esas 500 casas Que anunciaron En el día de hoy Para Paraná Ya tienen dueño A ver Ese último mensaje No sé si alguien No, no Tiene que ser El anuncio Y bueno Interesante el dato Que planteaba Casareto Que la demanda Es de casi 30.000 personas Digamos 30.000 viviendas Es altísimo Es altísimo El número de 500 Nosotros nos fuimos A sorteo Nosotros Aparte tenemos Garante de terreno Y casa Nosotros nos pidieron Garante de IAPB Más de 30.000 pesos ¿Cuáles fueron las condiciones Para poder acceder En tu caso por ejemplo? Porque nosotros Primero nos inscribimos En 2015 Por el terreno Y empezamos Pagando cuotas De 2.000 pesos Cada 6 meses Eso te sube Según el INDEC Claro Dos meses Dos meses antes De que nos entreguen La vivienda Nos hacen firmar Un canon de uso De 3.970 Y directamente La boleta Te llega a 4.600 Entonces ¿Cómo hace El jubilado? Porque ya estaba En el plan Jubilado La gente que gana 9.000 pesos El albañil Mucha gente Se quedó sin trabajo Y no es que esto Que es una vivada Como dice el señor Casareto Porque tomó YAPB como una inmobiliaria Y nosotros somos personas Nos vemos Nos vemos como números Nosotros no somos números Hay muchas familias Detrás de esto Y que Puede perder la vivienda Porque es así Porque te dicen Si no podés pagarla Abandonás Que van a quedar en la calle ¿Se ha ido gente? Sí ¿Conocés morosidad? Es que uno hace de todo Para poder pagar Claro Pero los conocés Hay vecinos con deudas Sí Hay vecinos con deudas De terreno De YAPB ¿De varios meses? Sí Hay gente que no ha podido Pagar nunca la vivienda Y ya nos vinieron Tres cuotas ya de YAPB Hay gente que no ha podido Pagar directamente Una cuota No, no ha podido pagar nunca Claro A ver Porque también La vivienda Dice que hay una monosidad Que decía Karina Hay un mensaje Que dice Acá mete la cola El privado Pero me parece Que ellos con el privado Me parece Por lo que escucho Tenían las cosas Más o menos en orden Lo que desconocían Es la cuota de YAPB El problema No, porque El precio de la vivienda Se lo plantea El privado Claro Pero cuando Cuando le llega La oportunidad De acceder a la vivienda Dos o tres meses antes Le muestran El costo De tres mil y pico Acá hubo un problema Que es Vuelvo a decir En diciembre de 2015 Tenías un costo De construcción Hoy Estás hablando De casi un 250 270% más Entonces Obviamente De construcción Subió el 30% El costo de la construcción De noviembre De 2015 Ah, de 2015 Ah, pensé que el último año Tenés casi un 200 y pico Por ciento de aumento Y los salarios No llegan a haber aumentado Un 100 Está bien Ese es el descalzo Hay una realidad también Y es el mensaje De Karina Igual estamos hablando Del Estado Y no de la inmobiliaria Como decía ella Por eso Debiera estar todo más claro Respecto de las Hay una ¿Cuál es el planteo De los vecinos? Después de esta posición De casareto El que no puede pagar Se va ¿Ustedes se reunieron Entre los vecinos? Sí, por supuesto Siempre nos reunimos Porque enviamos Hace dos meses Le enviamos Para pedir una audiencia Nunca tuvimos respuesta Contesta a los medios Que somos unos avivados Nosotros no somos unos avivados Porque tenemos garante detrás Belén ¿Cuál sería el planteo En ese encuentro? En esa La propuesta Por parte de ustedes En esa audiencia Y que primero hay que escuchar Y ver La gente que gana 6200 pesos ¿Qué hace? Porque ya estaba En el plan Ellos Nosotros presentamos Un montón de papeles Que cumplimos Sus requisitos Y ahora ¿Cómo es justo Que si no No Porque fue la respuesta Si no podés pagar Andate Entregar la llave Pero en ese momento Si pudieron acceder Con un sueldo Muy justo Evidentemente Claro Pero nunca nos dieron El valor Que nos iban a cobrar Esto de ese día Claro Ese es el tema Porque también Como decía Valeria Se habló en un momento Hasta de 2000 El desfasaje De la actualización De cuota Y los sueldos Totalmente Teniendo en cuenta Eso sí me parece Totalmente válido Lo que dicen los vecinos Nos gustaría reunirnos Y tener una audiencia Para plantear Por lo menos Para ser escuchados Y plantearla O que revea Que manda asistentes sociales Y que vea Pida recibo de sueldo Que vea como vive la gente Porque está bien agradecidos De la vivienda Pero no es justo Que uno tenga que empezar A deshacerse de cosas Para poder pagar la cosa O pagar la luz O pagar la luz Porque si ella paga 8000 Bueno eso es una locura Eso habría que revearlo Por ejemplo Y por otro lado Claro Este mensaje de Karina Que me quedó grabado Que dice yo actualmente Pago 7000 Que es lo que dice Casareto también Bueno si no pueden Está mal usarlo En este contexto Porque es como casi Suena a veces amenaza Pero Hay muchos del otro lado Que dicen yo estoy pagando 7000 de alquiler Prefiero pagarlo en esto Que eso también es una realidad Pero lo que están planteando Los vecinos No es una cuota alta Es excesiva Sino que No sabíamos que era así Nuestra economía Que tiene que ver Con la macroeconomía Como dice Seba No está en condiciones Actualmente de esta cuota Me parece que es válido Ser escuchado Yo estoy hablando Hace un poquito Con un gerente Con el gerente comercial De APB Con Ramos Fue ayer Por nosotros presentamos Una nota también Y bueno Y me recibió Y él me decía Que yo le planteaba El tema de la gente Casualmente que hoy Está ganando 15000 pesos Y él me dice Bueno eso se va a ver En caso individual Dice Si la persona que gana 15000 Se le va a cobrar Cierta cuota Si pagó o no pagó La cantidad de cuotas Que no pagó Se le van a sumar A las que pagó Y así se va a sacar El porcentaje De lo que tiene que pagar Claro Bueno El sistema Que controla El gobierno Es Lo que no podían pagar De aumento De uva Lo que la uva Superaba El aumento De salarios Sumarlo como capital Al final Lo que pasa Es que ese capital Sigue siendo actualizable Y te va generando Y te va generando Una pelota Claro En el caso De la vivienda Social Matemáticamente Es imposible En el caso De la vivienda Social Que no estaba Carizada El valor De uva No incide Bueno Ahora vamos a aclararlo Bien Tengo que hacer Una pausa Porque está en breve Nada más Y ya vamos a hablar Con los demás invitados De sube El vendo Baja El alquilo Evidentemente ¿Qué pasa con esta oferta De demanda Y qué pasa con el precio De los alquileres Ya lo hablamos También en relación A la nueva ley De alquileres Y cuando quiero construir Tengo un terreno Y quiero construir Cuáles son las opciones A la vuelta Seguimos debatiendo Sobre el techo propio Bueno Ya estamos de vuelta Gracias por estar Del otro lado Muchísimos mensajes De ustedes Estamos hablando Del acceso A la vivienda Los vamos a ir leyendo De a poco Ahora vamos a presentar Un informe Porque uno De las aristas De este tema Tiene que ver Con la oferta Y la demanda De la venta Y del alquiler Que comenzamos el programa Con Orlando Hablando de eso Y cómo de alguna manera Regula los precios O no O quién los debería regular Cuando hablamos De los alquileres Sobre todo Pero mirá el informe Y ahora Orlando Seguimos debatiendo la vuelta Mirá el informe La compleja situación Económica del país El aumento general De los precios Sumado a la recesión Y la volatilidad Que mostró el dólar En los últimos meses No fueron propicias Para quienes alquilan Ni hablar Para los que se propusieron La hazaña De edificar O comprar La inestabilidad Resultó determinante Para cualquier operación En el mercado inmobiliario Y muchos propietarios De residencias Para alquilar Retiraron estos inmuebles Del segmento locativo Para volcarlo A la venta De hecho En clase 11 Hace dos meses Eran unas Dos mil Las viviendas Que se ofrecían A la venta Y hoy Superan las Cinco mil Es verdad Que la renta Por arrendamiento Está en el escalón Más bajo De la historia Ubicándose El día de hoy Apenas En un 3% Anual Por otro lado Es evidente El descontento En el sector inmobiliario Por el avance De la nueva ley De alquileres Ante lo cual El gobierno Propuso algunas Modificaciones A la norma Que en los próximos días Podría debatir El Senado Nacional Entonces ¿Quién gana Y quién pierde En este escenario? ¿Cómo se hace Para garantizar El acceso A la vivienda Sin comprometer Cada vez Más porciones Del salario? ¿Qué herramientas Se pueden poner En marcha Para que los inmuebles Permanezcan En el circuito De alquiler? Lo que contaba El informe De clase 11 De la página De compraventa La verdad Que la más usada En Paraná Y en muchas partes De la provincia Es notable Porque estamos hablando De que hace muy poco Había 2.000 propiedades En venta Y ahora hay 5.000 2.000 Siempre como Como un promedio ¿No? Pero ahora estamos Por arriba del doble ¿Quién debería regular Digamos El informe se preguntaba Sobre el final Si habría que asegurar Que las propiedades Sigan circulando En alquiler ¿Eso es beneficioso? Bueno Yo te quería decir De acuerdo a lo que Se dijo Recién De que el Estado Sí Estaba interviniendo Como una inmobiliaria A ver Y por ahí viene el problema Alguien entusiasmó Al gobierno Que los votos Vendrían De esa reforma De ley de alquileres Iban a llegar Al populismo Y si se volcaban A los inquilinos Iban a tener Una cantidad de votos Orlando ¿Usted lo considera Un acto de populismo Esta ley? Sí Y va a traer Malas consecuencias Y después Que va a hacer El gobierno Como hace Vamos a retroceder Pero mientras tanto Ya hizo un caos Dentro de los puntos De la ley ¿Considera que alguno Por lo menos Alguno Es beneficioso Para el inquilino? Si lo recuerda No sé si lo recuerda Pero para Hay que hacer una vez Un poco crítico E integral Del proyecto de ley No, está bien Pero más allá Pero también por puntos Yo te diría No hagamos Indexación semestral Hagamos las anual Porque la variación Salarial De un inquilino Es una vez En la oportunidad De las paritarias Sí Te diría Las extensiones Dos a tres años No plantean Un inconveniente serio No Pero cambiemos Por la garantía La garantía ¿Esa es la clave? A ver Detengámonos en eso Hay varios puntos Que son Digamos La clave O la llave Que abre la bóveda La garantía Porque el Estado Propone cinco tipos De garantías diferentes Sacar un, por ejemplo Un aval bancario Es más costoso Que cualquier tipo De garantía Por la exigencia Del banco Para sacar el aval Sacar un seguro De caución Es carísimo Nos parece fantástico Esa garantía Porque son ejecutivas Entonces el propietario Las puede reclamar Sin tener que Hacer largos procesos Para tratar De recuperar Parte del capital Invertido Cuando el inquilino No paga Claro Pero ¿Qué pasa Cuando uno No puede acceder Pero la garantía Es clave La garantía Es clave Y si uno No puede acceder A una garantía Propietaria ¿Qué pasa? ¿Y por qué razón? Si dos partes Están negociando En un contrato justo Lo querés someter A que acepte Determinado tipo De garantía Dejálo que negocien Hasta el final Porque te aseguro El mercado inmobiliario Está sobre ofertado Pero la ley Este proyecto Al menos somete A que se acepte Digo No dice Que debería Obligatoriamente Aceptar Tenés que aceptar De dos garantías Ofrecidas Una de ellas Ese es el cambio Ese es el cambio Ese es el cambio Lo que plantea Julio Es ideal Digamos Que las dos partes Que están negociando Lleguen a un acuerdo Pero a mí me parece Que el mercado inmobiliario Acá No está ofreciendo Esa alternativa A la gente Cuando quiere alquilar Le piden garantías Recibo de sueldo Y muchas veces No se puede cumplir Cuando vos tenés Un caso de abuso Porque vos escribís Un caso de abuso Y si se trata Lo posible De que la actuación Del corredor Límite el ejercicio Del abuso Cuando vos tenés Un caso de abuso Tenés las herramientas Y los medios Para llegar A quién tenés que llegar Lo que ocurre Es que el mercado Inmobiliario En materia de locación No tiene conflictividad Es muy baja Realmente Es inferior al 2% Julio Pero eso Hay un montón de gente Que tiene que enfrentar Cuando fuimos a alquilar La condición La impuso De la inmobiliario Es lo que se pide Pero uno te obliga a aceptar Bueno Pero tenés que ver Bueno Pero entonces Pongamos las cartas Sobre la mesa Porque el que invierte Para la actividad De inmuebles Para alquilar Es el privado El Estado No invierte En inmuebles Para que Es muy interesante Eso que dice El que invierte Únicamente En inmuebles Para alquilar Como fuente de ingreso Es el privado Pero el Estado Tiene que intervenir En una situación De debilidad Del inquilino Que no puede acceder Es muy interesante Lo que dice Después No antes Si en la relación Contractual Porque vos le querés Imponer A un contrato Que seguía por el principio De autonomía De la voluntad De las partes Una obligación De orden público Que es la intervención Primiminal del Estado Pero es la función Bien Julio Pero hoy Hoy el propietario El privado Pone todas las cargas Sobre el No podés hacer eso Bueno pero eso está pasando El mes de anticipo El contrato La comisión No a ver La reforma Del código civil comercial Vigente el 1 de agosto 2015 En materia de locaciones Para personas Para vivienda Fue digamos Tomó mucha sapiencia Y beneficia al inquilino Y no al propietario En cambio Las locaciones comerciales Benefician al propietario Y no al inquilino Eso Es el paradigma Que constituye La modificación Del capítulo Relativo a contratos Locativos Ese es el paradigma Ahí está la clave Ahora En contratos Para vivienda Es decir Vos De alguna manera Tenés que asegurar Razonablemente El resultado A una de las partes Que representás Que es el propietario Pero también Tenés que lograr Que la propiedad Esté alquilada Que es lo que nos está pasando hoy Porque vos tenés El mercado inmobiliario Con una enorme oferta Sí A ver bueno Pero ¿Usted está de acuerdo Entonces con estos Los 5 puntos más importantes Que nombran De los cambios Que se está haciendo Con algunas cosas Sí y otras cosas no Con algunas cosas Sí y otras cosas no Porque según dicen Esto fue Tenido en cuenta Todos los inmobiliarios Que fueron las No, no No, Borneón En eso A ver La representación De los corredores inmobiliarios Está en manos De unos 29 colegios Que tiene el país Lo que vos Estás viendo Son Lo que ha quedado Como Reciclaje De lo que fue Las instituciones Antes de la creación De los colegios Es pertinentes Entonces vos Tenés la Cámara Inmobiliaria Argentina La Federación Inmobiliaria Te decimos No inlexemos semestralmente Hagámoslos anualmente Es decir Te estoy dando Una solución práctica Sí, eso me parece Incluso mejor ¿Por qué? Porque ¿Cuándo tenés que hacerlo? Cuando se producen Las paritarias ¿En qué base Lo vas a hacer? Es la base Del aumento salarial Es decir Te estoy diciendo Abandoná la idea De hacer un mix Entre el aumento salarial Y la inflación No es una gran idea Porque Das una herramienta Que está por sobre El valor De lo que en realidad Se puede cobrar Claro Por ejemplo Y teniendo en cuenta Estos dos puntos Después el proyecto Le parece muy desastroso Garantías, comisión Renovación Con la actividad de ellos Que tiene que ver Con los honorarios Que se pagan La modificación Que se está planteando ahora Eliminaría los topes Que el proyecto original Estaba previendo Para debatir ahora En los primeros días de noviembre Al eliminarse los topes Se supone que Los corredores inmobiliarios Estarían Si nunca lo pagarían El propietario Ese es un buen punto Que no paga el propietario Que eso es lo que está bueno Entonces Ahí hay una clave Esta ley En materia de lo que es Trasladar Primero eliminar los topes En materia de honorario Que no es una idea De las provincias del país Sino de la ciudad autónoma De Buenos Aires Exclusivamente Lo segundo Esta ley En lo que a vincular A que el fruto Del labor profesional Sea sostenido Solamente por una de las partes Y no por las dos Es la consecuencia Del abuso Y el abuso Se produjo Y se viene produciendo Al día de hoy Solo Yo te diría Casi con plena seguridad En la ciudad autónoma De Buenos Aires Que es la que ha desaltado De alguna manera Las consecuencias Que padecen En el resto del país Las provincias No tienen los problemas Y no tienen los excesos Ni los abusos De todos los días Yo aquí leé En Buenos Aires Acá hay casos Gente Yo les pido disculpas Pero tengo que ir Con mensajes Porque no tenemos Más tiempo Porque tenemos que avanzar Con el otro tema también Mensajes Andrea ¿Cómo estás? Ah no Ya nos saludamos Soy Gabriela Dice una televidente Más allá del material Le digo a los vecinos Que tienen que agradecer Tener casa propia ¿Cuánto cuesta hacer una? Si no pagan Perjudican a otras familias Esto lo tienen que saber Y hay muchos Que como yo Seguimos alquilando Soñando Anhelando Y esperando tener Nuestra casita propia Hola Buenas noches Digamos las cosas Como son La inflación Es lo que nos está matando ¿Cómo pretendemos Que aún siendo Viviendas sociales Y tal vez No con los mejores materiales No aumenten Como aumenta todo? No están diciendo Que lo que nos está matando Es la inflación Que este gobierno No ha sabido combatir Hola Buenas noches Soy Osvaldo Les cuento Que tengo dos viviendas Para alquilar Una Ya la puse en venta Y a la otra Estoy esperando Que se termine el contrato Para hacer lo mismo La verdad Que pienso Colocar ese dinero En el banco Y así Ir ganando Más dinero Hola Buenas noches Quiero aprovechar Que están presentes Los representantes De los corralones También una arquitecta Tengo un terreno Que tuve la suerte De heredar Está medio lejos Es chiquito Pero no pierdo Las esperanzas De poder construir Les pregunto entonces ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Soy María Claro María Bueno Ahora a este punto vamos Porque también está Este otro caso Cuando tenés un terreno Que seguramente es el caso De muchos de ustedes Del otro lado Quizá recientemente O desde hace mucho tiempo Y no sabés A veces no sabés Por dónde A veces estás esperando En general Juntar el dinero Para poder arrancar Pero cuando tenés el dinero Por dónde arrancar También es un tema Sobre todo teniendo en cuenta Lo que hablamos En varios momentos Del programa Y ahora vamos a ir Con Juan Manuel Primero Pero estuvimos mucho Hablando del tipo De materiales Melina Digamos ¿Qué recomendás realmente Como arquitecta? Sinceramente A vos te vienen Y te dicen Mira yo tengo el presupuesto Para construir En seco Rápido Y también lo tengo Para construir Con adrichos ¿Cuál es tu recomendación Como arquitecta? Sigue siendo la de Yo soy un poco tradicional Ah Me parece que todos No conozco Los arquitectos Que te digan Andá por el steel frame No, al contrario No, Juan Manuel No, no sé ¿Sí? La construcción en seco Ganó mucha participación Y sobre todo Sobre arquitectos Tengo colegas amigos Que están haciendo Trabajando en steel frame ¿Sí? Sí, sí, sí Déjenme presentar El problema está Perdón No, sí, decilo El problema está Que yo te quería decir Que hay poca diferencia Entre un metro cuadrado De construcción tradicional Con el steel frame Claro Y la gente Digamos Es bastante tradicional Y realmente Va controlando Que no le suene hueco Las paredes Entonces Exactamente Claro Y ahora Depende de cómo lo plantee Yo tengo la planta baja De mi casa De construcción tradicional Y la ampliación De planta alta De steel frame Y yo lo elegí Porque estaba cansado De escuchar los ruidos afuera Se está haciendo mucho eso Gente Seguramente Esta parte es importante También Del acceso a la vivienda Porque tenés el terreno Estoy seguro Que hay muchos casos De ustedes del otro lado Pero querés saber Por dónde empezar Julián Villagra Gracias por estar también Buenas noches También del Corralón Gracias por la invitación Buenas noches ¿Cómo? Digamos ¿Qué es lo primero Que la gente te pregunta Cuando va a comprar? Digo es ¿Tengo este presupuesto ¿Para qué me alcanza? ¿O voy y mostrame lo mejor? ¿Cuál es la situación actual Con respecto a eso? No, se está estilando mucho Que la gente La plata que tiene Compra materiales Los acopia Y eso va haciendo que Vaya aumentando O sea, no se desvalorice El capital que tiene Claro, claro Por más que no vaya a empezar A construir todavía Es para acopiarlo Como decís vos Sí, sí Se estila A copiar el material Para el día de mañana Juntar la plata Y empezar a hacer La construcción Que eso además Imagino, ¿no? Depende también De que tengas un lugar Para poder juntar Todo eso Para acopiar No, la copia El corralón El acopio Lo realizamos nosotros En nuestros depósitos Perdón, tengo menos Muchos corralones ¿Cómo se nota Que no estoy construyendo nada? El cemento no lo puedo acopiar Porque se vence Claro, no, perdón Te lo acopia el corralón Te lo acopia por el valor económico En cantidad de bolsas de cemento Por ejemplo, 100 bolsas de cemento Y después vos De todas maneras No siempre te cambian El valor que vos pagaste Digamos, del material Si vos lo querés cambiar Después muchos corralones No te hacen el cambio Por el mismo precio ¿Cómo es eso, Julián? ¿Es así? Si le sobra material El día de mañana Ese material Se toma el valor Que lo abonó en su momento Claro O sea, vos lo que haces Es devaluado Haces un congelador Haces un congelado de precio No todos los corralones Trabajan igual Esa plata Para financiar El giro Y la operatoria normal Del corralón Sí A diferencia A ver Nosotros en familia Vercomat Una vez que vos congelás El precio Pasado el tiempo Pasaron 6 meses 8 meses Vos podés ir Acercarte Retirar la mercadería Que no se hace ningún Reajuste de precio Que en otros lugares También se está haciendo Claro Vos jabonás Y lo Se congela Y al momento de retirar Vos vas y lo retirás Sin Retirás eso que compraste Digamos Exactamente No cobran nada Por tenerlo guardado Digamos 8 meses 4 meses Eso es buena pregunta El tema de acopio A ver Juan Manuel ¿Cómo es el tema de acopio? Perdón Si vamos al caso Es un arreglo Entre las partes Puede pasar como pasó En Crespo Hace unos años Había gente comprando Y acopiando 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 Y un día fueron Y estaba cerrado En Corralón La empresa A la que yo En donde yo trabajo A nivel país Tenemos 60 años Sí, totalmente En el rubro de construcción 25 años En lo que es Paraná Tenemos una trayectoria Que nos avala Y bueno Eso también da una tranquilidad En la gente Totalmente Bueno, no Pero ¿Cuánto tiempo En promedio Deja la gente Acopiada? Nosotros le pedimos Nosotros al cliente Le pedimos Que por una cuestión Administrativa Lógica Para tener un seguimiento Más de cerca Un año, un año y medio Como un tiempo lógico Hemos tenido acopio De muchísimos años Anteriores Que se puede dar fe De que la gente Todavía lo sigue retirando Sin ningún inconveniente Nosotros no cobramos Muchos años Puede estar muchos años Acopiado Ha estado Nosotros no lo recomendamos Nosotros no lo recomendamos Por una cuestión De informática De registros nuestros Claro, porque imagino Que no Tener la información Precisa Un sistema muy parecido Al UBA Que termina siendo Hoy en día Un 27, 28% anual Que no deja de ser Un buen acceso Juan Manuel Por ahí Es una solución Para la gente Que hoy no tiene Recibo de sueldo O no está bancarizada O digamos Cómo poder ir ahorrando Exactamente Yo le quería preguntar A Juan Manuel Cómo es el tema De la venta ¿Disminuido? ¿Está igual? La gente se asustó Y dejó de construir ¿O no? No, no, no Mirá Yo te puedo dar Un punto de vista Personal O lo que vemos En nuestra sucursal Sin duda Que los momentos De crisis Nos afectan A todos Y nadie puede Escapar de eso No obstante eso Las inversiones Siguen estando En diferentes magnitudes Dije hace un ratito Nosotros hace 60 años Que estamos Y también Cuando arrancamos El programa Allá El colega dijo En Argentina Vivimos en crisis Desde siempre Hemos tenido Creo que veranitos Pero desde que yo Tengo uso de razón Con la edad que tengo Siempre hemos vivido En crisis Y nosotros En 60 años Las inversiones Han sido Siempre Han avanzado Y han estado Y se siguen Concretando Como lo hacemos Nosotros también Lo hace El constructor Y el consumidor Final Las inversiones Están La construcción Tiene una particularidad Que no se frena De golpe Hay cierta inercia Que por más que haya crisis El que está construyendo De alguna manera Le conviene terminar Y seguir Entonces los corredores Siguen trabajando Y la gente entiende Correcto La gente entiende Que invertir en la casa Sigue siendo La mejor inversión Claro Quizás yo no me quiero Meter en un análisis Si sigue siendo La mejor inversión Económica O financiera Futuro Porque no es mi terreno Pero la gente Piensa en otras cosas La gente quiere llegar A su casa Quiere estar cómodo Quiere tener una casa agradable Y eso también tiene Otro costo Que no solamente es económico Pero además La propiedad Tiene una característica O sea Ir comprando En un corralón Es hasta más seguro Que poner un plazo Estos bancarios O comprar dólares Que es el tema De que año a año Se van valorizando Las propiedades Nunca pierde valor Entonces No es como comprar Un auto Que vos decís Bueno además Del desgaste Ya es un modelo viejo Porque salió La línea nueva No La casa Siempre año a año Va ganando valor Entonces Es cierto Es reserva de valor Sí Sigue aumentando Su precio Y al mismo tiempo Te puede dejar Una renta Que es el alquiler Melina ¿Qué pasa cuando La podemos ir Construyendo de a poco? Así como podemos ir Comprando los materiales De a poco A lo mejor también En tu caso Hay clientes Que la pueden ir Construyendo de a poco ¿Qué es lo que se aconseja? No se aconseja Yo tengo muchos clientes Que van haciendo de a poco Pero justamente Lo que yo planteaba Hoy al principio Lo importante es que vos Tengas un anteproyecto Y una idea De que vos sepas Cómo va a evolucionar La casa A veces una escalera Digamos Mal puesta Sin tener un lugar Propiamente Dicho Y proyectado Te dificulta Toda la distribución Edilicia Digamos Entonces Siempre tener Una idea general De todo Por más que vos Vaya a hacer Planta baja Es lo ideal Entonces vos Sabés Cómo va a crecer La casa Cómo son los módulos Y de qué forma Está planificada Digamos También hay que tener En cuenta Un programa O sea Por ahí Hay que charlar Mucho con el cliente Y saber Qué es lo que ellos Pretenden No solamente Por ahora En el momento Ya Sino en un futuro Porque muchos piensan No, me alcanza Para esto Bueno, pero vos Más adelante Qué es lo que vos querés Qué es lo que decías Cómo te ves En tu casa Qué son los espacios Que te gustan Entonces Hacés una idea general Y vas construyendo De a poco Pero siempre planificado Que esto de construir De a poco Vos lo decías Al principio También hace Que es notable Lo que dijiste al principio Vos ves que hoy La participación De los arquitectos Es mayor que antes Cuando en realidad Teníamos O por lo menos yo Como otra Imaginario Hoy en día Pero tiene que ver Con esto De que se construía Se construía De a pedazos Lo que pasa Es que quedaban Cosas obsoletas Porque eran todas No tenían una función Programada En una tipología Marcada Vos siempre Empezabas una vivienda O lo que sea Cualquier tipo de edificio Tenés que saber Cuál va a ser tu tipología A trabajar Entonces ahí vos sabés Cómo la casa Crece Si vos tenés Una circulación En peines Si tenés Un núcleo central Que se distribuye En cada ambiente Todas esas cuestiones Es la primera Cosas que se ven Junto con la morfología Claro Julián Y cuando la gente Va al corralón ¿Qué es lo primero Con esta posibilidad De poder acopiar ¿No? Es decir Por más que no vaya a construir Comprarlo igual ¿Qué es lo primero Que se compra Digamos Cuando uno tiene Ese dinero Y quiere empezar A soñar con la casa propia Y se empieza Por todo el material grueso Lo que es hierro Cemento Hidralit Cal Claro O sea Siempre por ahí Siempre por ahí Porque es lo primero Que se va a usar Para arrancar Las bases De una vivienda Claro Es como dice El arquitecta Se usa mucho También El planeamiento A futuro Por eso después Muchas veces No sobra el material Porque vos sabiendo Qué es lo que vas a hacer Sí Fundamental El material está Claro Me parece Porque esto que dice Melina Tiene relación Con comprar para copiar Que digamos Me parece que primero Tenés que tener idea De lo que está por hacer ¿No? La proyección Porque tampoco Salir a comprar para copiar Porque es el dinero que tengo Tampoco Le haces un cómputo Exactamente Un cómputo métrico Y un cómputo de materiales Obviamente Yo siempre que digo Que el cómputo métrico Y de materiales Siempre es el mínimo Digamos De eso es la base Que vas a usar Digamos Después está todo Como uno construye La mano de obra Como construye Yo quería preguntar Yo quería preguntar a Melina Por los presupuestos Que manejan Porque en general Lo que he escuchado Es que el arquitecto Te da tal presupuesto Y cuando vos terminaste La casa Siempre fue el doble Y lo que pasa Es que justamente En lo que hablábamos Del tema de la inflación Digamos Pero el arquitecto Cobra también Por metro cuadrado ¿Cómo cobra el arquitecto? Perdón A ver No hablo de Cuando vos tenés Un proyecto Vos estás de alguna manera Limitado por Yo me acuerdo Que antes Se construía una casa Y se compraban Las aberturas Casi por teléfono Hoy vos Recorres Algunos de los lugares De construcción Y te vas encontrando Con cosas hermosísimas Y entonces vos tenés Cambiar el presupuesto Tu proyecto Y tu presupuesto Y después lo vas cambiando En mi casa Va a ser mi casa Para mí Vas cambiando el presupuesto En la medida que puedas ¿Cómo dice Juan Manuel Por ejemplo? Eso es fundamental Lo que dice Mariano Yo no conozco Nadie que haya terminado Sin hacer una mejora La que planeó Muy importante Cuando construyó Tiene una idea Pero a medida que va avanzando Va viendo otras cosas Novedades Que nosotros vemos a diario Con toda la gama De productos Que de opciones Que tenemos Para ofrecer al cliente Y vamos viendo Como la gente Cada vez Se va agrandando Su presupuesto Y bueno Y ahí después Donde viene el desfasaje ¿Qué pasa con estas fechas Por ejemplo Como estas estrategias De marketing Del Cyber Monday Si nosotros en realidad Somos una empresa Que somos muy dinámicos Hoy hace un ratito Me preguntaste Si afectaba el tema De crisis Si se construía O no se construía Es decir La ventaja por ahí Que podemos tener Las empresas Es el dinamismo La flexibilidad Y la capacidad De poder reaccionar A las contracciones Del mercado Y poder salir Con todas estas Tienen mucha venta online Pero no Familia de combate En general Un corralón La venta online Funciona O uno quiere acercarse Es una nueva forma Es una nueva forma De compra Pero hasta el momento La tendencia es La gente comprando En sucursal Por eso nosotros Ahora con este Cyber Monday Que salió También lo implementamos Pero con el concepto Que la gente Pueda acercarse A la sucursal Y poder concretar Las operaciones Pero con algún descuento Relacionado con el Cyber Monday Ah, porque Cyber Monday En general Es venta online Nosotros lo implementamos Dentro de la sucursal Igual ha crecido La venta online En el rubro de construcción También Ha crecido Sí, seguro Mucha gente va Y mira en un buen showroom Y después va Y hace click por internet Claro Bueno, exacto Es cierto Gente No tenemos más tiempo Lamentablemente Es un tema amplísimo Lo hablamos desde Las viviendas sociales Gracias por venir Gabriela Belén, Valeria Ojalá se solucione también Y desde APB O Casarito Los puedan recibir Para esta audiencia Porque me parece Que lo que están hablando Es de una imposibilidad De pago Nadie quiere quedarse Sin una casa No si estuvo claro Antes o no Eso ya bueno Pero no deja de ser Un sistema solidario Está el Estado detrás Me parece que está bueno Escuchar a los vecinos Gracias también Gracias a la arquitecta Estar del otro lado Nuestro programa número 50 Estamos chochos hoy Gracias a My Sandy My Sandy Hombres En Urquiza 1062 Por el look de todos los días Esperemos llegar a las 50 más Me dicen Pero sí Vamos a Sabés cómo los vamos a pasar Porque están ustedes Del otro lado Para nosotros es importantísimo Mañana a las 21.30 De nuevo la cita En el 11 El ventilador Hasta las 11 Gracias